Con mil desengaños no podrías fallar el desengaño mío Con mil sufrimientos no podrías sufrir lo que he sufrido yo Yo analizo el pasado, ya estoy muy cansada, no quiero odiarte más Te puedo jurar que ya te he perdonado y hoy solo me duele mi amor maltratado Con mil desengaños no podrías fallar el desengaño mío Cuando me hablan de amores tiemblo y me asusto y me quedo fría No a no 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 Ay, yo analizo el pasado, ya estoy muy cansada, no quiero odiarte más. Te puedo jurar que ya te he perdonado y hoy solo me duele mi amor maltratado. Con mil desengaños no podrías pagar el desengaño mío. Ya pues cuando me hablan de amores tiemblo y me asusto y me quedo frío. Gracias. 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 Gracias.